La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana a gran escala ubicada en Fuentes de Ebro, en Zaragoza. En la operación cuatro personas han sido detenidas y una de ellas ya ingresado en prisión. Además han incautado 132 kilos de marihuana que hubieran alcanzado en el mercado un precio de más de 200.000 euros. Es el momento en el que la Policía Nacional entra en una nave industrial en Fuentes de Ebro, en Zaragoza. Aquí los agentes encontraron una perfecta infraestructura dedicada al cultivo ilegal de marihuana. Durante el registro se incautaron de 132 kilos de esta planta en cogollos lista para su venta. En el mercado hubiera alcanzado un precio de 230.000 euros, aunque parece que estaba preparada para venderse en otros países por lo que hubiera incrementado su precio. Se trata de una organización criminal y que probablemente estaba destinado a ser exportado a otros países en los que podría haber triplicado el precio en el mercado ilícito de esta sustancia. En la operación la policía detenía a cuatro hombres de nacionalidad serbia que estaban en situación irregular. Se les acusa de un delito de tráfico de estupefacientes. Uno de ellos ha ingresado en prisión, los otros tres han quedado en libertad.